Recuerda, la gente heterosexual no tiene que salir del clóset y me parece esto un poco injusto que nosotros los gays tengamos que salir del clóset para ser aceptados. Este va a ser mi primer vídeo en español y el tema que voy a hablar es sobre cómo yo salí del clóset. Fue fácil. Siempre supe que soy gay. Cuando era niño simplemente me gustaba ser marica y bailaba y siempre jugaba y tenía mis ademanes femeninos que me encantaba y nunca tuve la represión en mi hogar de no ser lo que yo soy. Entonces sí fue fácil aceptarme a mí mismo desde muy temprana edad. Y bueno, para la sociedad donde yo vivía, que es Bolivia, Cochabamba, fue que me di cuenta que yo era, que soy muy gay para esa ciudad o para el país. Entonces me vi en Estados Unidos y un día hablaba con mi mamá por teléfono y bueno, ella se dio cuenta que yo estaba deprimido y me dijo qué estaba pasando. Y bueno, le dije que estaba deprimido, que me sentía muy solo. Y bueno, me dijo que me busque una novia y yo le dije que ella sabe quién soy y cómo soy y qué bueno. Y me dijo que sí, que sí sabía, pero pensaba que podía cambiar de forma de pensar. So, me aconsejó simplemente que siga siendo yo y que sea feliz y que me cuide y que bueno, es lo único que le importa. So, ella me quiere como yo soy y siempre lo va a hacer. So, fue fácil salir del clóset con ella de esa forma. Y bueno, tengo la fortuna de tener la madre que tengo. Con mis hermanos, que tengo dos, fue un poco interesante también. El que me sigue, yo soy el mayor, hablábamos por teléfono también. Yo continuaba viviendo acá en Estados Unidos. So, le dije que soy gay y se puso a llorar. Me pareció súper tierno y bueno, ahí empezó a pedirme perdón por todos los bullying y todas las peleas que tuvimos cuando éramos niños. Porque bueno, a pesar que yo tenía muchos bullying en la escuela, por ser marica, él por ser mi hermano también tenía bullying por ser, por tener un hermano marica. So, venía a la casa y peleábamos. So, era, era una etapa muy fuerte y estresante para ambos. So, bueno, al final él me pidió disculpas y me pareció súper sweet. Somos ahora muy buenos en una buena relación. El menor fue más fácil, a pesar de que yo pensé que me dio nervioso y me dice, ¿qué está pasando? Y yo le dije, bueno, tengo que contarte que soy gay. Me dice, oh, my God, pensé que era algo más grave. Pensé que estabas enfermo o algo así. I don't care, no me importa si eres gay. Solo sé feliz y cuídate, you know. Me pareció súper maduro y súper nice que él reaccione de esa forma. Tengo la fortuna de tener la familia que tengo y los amo un montón. So, esa fue mi coming off the story para... So, no fue difícil con mi familia, la verdad. Tengo la suerte de tener la familia que tengo. Y bueno, por suerte, digo por suerte que no, mis padres son divorciados. No crecí con mi padre porque, bueno, sé que por otros medios y qué sé yo, que mi padre es una persona homofóbica. So, por algo es que pasan las cosas. Por ahí yo hubiera sido uno de aquellos gays que todavía viven en el clóset por la influencia de la familia que no lo acepta. So, tengo la suerte de tener a la madre y a los hermanos que tengo. Con la suciedad fue un poco más fácil por el hecho de que yo siempre supe que soy gay. Nunca me importó lo que me decían o lo que hablaban de mí o lo que es el otro. Yo lo hacía más fuerte cuando escuchaba que me decían marica o me insultaban en la calle o qué sé yo. Entonces, yo actuaba más marica de lo que podía hacer. Entonces, la gente se choqueaba y no me molestaba más o se quedaban mudos. So, encontré esa forma de autodefensa que la verdad funciona muy bien. Todavía lo hago cuando siento un poco de homofobia alrededor. So, esa es mi contribución con mi historia del salir del clóset. Espero que te haya ayudado. Si estás experimentando con aceptación de ti mismo y quieres salir del clóset, te digo que no necesariamente tienes que salir del clóset con todo el mundo. Si tú quieres compartir, salir, decir tu historia a tu familia, está bien. A tus amigos o a la gente que te da apoyo. Pero no necesariamente tienes que decir tu historia a todo el mundo. O si, bueno, quieres decir tu historia a todo el mundo, puedes hacer un video como este. Le puedes dar like al video. Y, bueno, también puedes suscribirte ahí abajo, que yo también lo haría si estaría viendo tu video. So, entonces, you know, compartir de esa forma. Y espero que este video te ayude a ser más fuerte y a darte cuenta de que la vida es fabulosa si eso es lo que tú quieres. Entonces, el saber quién eres y el aceptarte a ti mismo, tal como eres, es el mejor secreto que uno puede compartir, que uno puede hacer. So, sigue adelante y no te avergüences de quién eres. Más bien, trata de sacar. No te avergüences de ser tú y sigue brillando. Ese es mi secreto. So, ahora vamos al gimnasio y hagamos un poco de ejercicio, abdominales y día del culo. Es mi día favorito, you know. Gracias por ver este video y mucho, mucho amor. Gracias, gracias a todos por mirar este video. Pero, la verdad, es un video que me quitaba encima por 43 años. Casi ya lo llevaba encima y siempre quise decirlo súper fuerte. Soy marica y me encanta ser marica y tengo la mejor vida precisamente porque sé quién soy yo y quiero tener simplemente gente positiva en mi vida. So, gracias por mirar este video. Espero que les haya ayudado o divertido. ¡Suscríbete y like my video!